Hola amigos de Prensita, hoy me encuentro en Plaza Mundoso de Apango porque hay una actividad muy, muy, muy especial. Es el concierto de Lu Pasinger. ¿Y qué es el Lu Pasinger? Es un concierto donde niñas y niños van a demostrar su talento. Adivinen quién va a estar acá. La minis reportera de Prensita, Valeria Rezinos. Y además es mi hermana. ¿Cómo te sientes de estar acá? Bien. ¿Por qué estás feliz? Ah, estoy feliz por poder participar en el Lu Pasinger. Ok. ¿Cómo te escogieron? Ah, pues escuchaba en la radio los anuncios, grabamos un video y me escogieron. A mi derecha están más niños de los que fueron seleccionados. ¿Cómo están las niñas? La familia Madrigal, hogar de mi gente Madrigal, en donde todos son fantásticos y mágicos, soy de la familia Madrigal. A ver, quiero escucharles cantar. En mis brazos flotan cosas, muertes marios, muertes marios. En el campo, con el que te quiero tanto, y siempre me enamora tu encanto. En el campo, con el que te quiero tanto, y siempre me enamora tu encanto. En el campo, con el que te quiero tanto, y siempre me enamora tu encanto. En el campo, con el que te quiero tanto, y siempre me enamora tu encanto. En el campo, con el que te quiero tanto, y siempre me enamora tu encanto. En el campo, con el que te quiero tanto, y siempre me enamora tu encanto. En el campo, con el que te quiero tanto, y siempre me enamora tu encanto. En el campo, con el que te quiero tanto, y siempre me enamora tu encanto. En el campo, con el que te quiero tanto, y siempre me enamora tu encanto. En el campo, con el que te quiero tanto, y siempre me enamora tu encanto. En el campo, con el que te quiero tanto, y siempre me enamora tu encanto. Amigos de Prensita, yo me lo pasé increíble Espero que ustedes también Y nos vemos en el próximo video Adiós